La vida, la muerte La vida, la muerte El sol sale, empieza el día Las flores se abren, empieza el día La gente despierta, empieza el día La energía no empieza ni termina Se transforma y sigue y no termina Sé que algún día se termina La vida, la muerte se termina El día, la noche se termina Pero algo no muere, esa energía Se transforma y sigue y no termina Las bombas explotan, mala energía El dinero gobierna, mala energía Hay mentira y codicia, mala energía Transformemos la mala en buena energía Se transforma y sigue y no termina La vida, la muerte se termina Somos el fuego Llamas que no pueden dejar de arder Rodando en cielos para siempre Sé que en un día se termina La vida en la muerte se termina La energía no empieza ni termina Se transforma y sigue, sigue ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el loco en este cuento? ¿Quién es el loco?